El motivo de hoy de la convocatoria era para transmitirle a ustedes, obviamente a toda la comunidad de San Carlos, que en el mes de septiembre vamos a estar iniciando un ciclo de capacitaciones de RCP, lo que es reanimación cardiopulmonar, abierto a toda la comunidad. En principio se realizará los días martes y jueves de todo el mes de septiembre, dependiendo de la cantidad de inscriptos que haya, digamos, en personas, a medida que vayamos cerrando los cupos, los cupos van a ser limitados, de 25 personas por curso, los cursos darían inicio a la hora 20, culminando aproximadamente a las 22, puede ser unos minutos más, unos minutos menos, pero ese es el horario estipulado. Esto aclaramos que es abierto hacia toda la comunidad, por supuesto, y las edades para participar vamos a tomar desde 15 años, desde adolescentes de 15 años en adelante. Después, adultos mayores no hay límite de edad, o sea, aquella persona que se sienta en condiciones y quiera participar, está totalmente abierto. Bueno, recalcar la importancia de por qué septiembre y por qué tomamos nosotros como el mes de RCP. Bueno, en este caso nos adherimos a lo que es la idea primaria de la Asociación Americana del Corazón, por sus siglas en inglés, AJA, la cual ya hace varios años implementó este mes a nivel mundial, no en todo el mundo, pero sí en España, el Caribe, Portugal y toda Latinoamérica para difundir las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Con lo cual es la idea de difundir esto hacia toda la comunidad y hacia todas las personas para que tenga mayor llegada y mayor posibilidad de sobrevida, de supervivencia, aquella persona que tenga la mala suerte de sufrir una afección cardíaca con paro cardiorrespiratorio. Debido a esto, digamos, la Asociación Americana del Corazón estadísticamente puede demostrar, y de hecho lo ha estipulado y lo ha demostrado con todas las estadísticas que llevan a cabo a nivel mundial, que el inicio temprano de la maniobra de reanimación cardiopulmonar le puede dar al paciente una mayor posibilidad de sobrevida. Y se sabe que cada minuto que pasa sin recibir esa persona el masaje, principalmente el masaje, no tanto las respiraciones o las ventilaciones, el masaje cada minuto que pasa si no recibe esa tensión va perdiendo un 10% de posibilidad de supervivencia. Es muchísimo. Ustedes imaginen que en 3 minutos nuestro cerebro deja de recibir circulación sanguínea y estamos muertos. Por eso es tan importante poder difundir esto y llevarlo hacia la comunidad y también para matar el mito, el miedo, el tabú de que esto solamente lo pueden hacer los profesionales o solamente lo pueden hacer los bomberos o solamente lo pueden hacer los paramédicos o quien esté super entrenado. Esto requiere sí de una capacitación, pero no es nada complejo y absolutamente difícil. Esto lo puede hacer cualquier persona y le pueden llegar a salvar la vida a un familiar, a un amigo, a un transeúnte, a cualquiera. Una vida vale mucho más que cualquier otra cosa y creo que no tiene un precio que se pueda poner. Entonces creemos que es importantísimo llevar esto adelante. Obviamente que nosotros estamos entrenando continuamente y lo seguimos haciendo cotidianamente, pero queremos transmitirlo y llevarlo hacia toda la población y tener la mayor llegada posible. Por eso que elegimos todo el mes de septiembre, por eso que elegimos dos clases semanales para tener una gran concurrencia de público. Ojalá todas las personas se quieran sumar y puedan anotarse. Ahora hacía dos años que no hacíamos, entonces estamos retomando nuevamente hacia la comunidad. La hemos hecho en años anteriores, pero hacía un tiempito que no la veníamos haciendo, entonces quisimos retomarla y darle la importancia que se merece y tener buena llegada. Este tipo de capacitaciones, las que son abiertas hacia la comunidad, generalmente la hacemos como una función social y queremos que no tenga costo. De hecho no hay ningún material didáctico, no hay nada que se va a entregar ni se va a enviar, simplemente se va a ver todo aquí en la clase y lo importante de esto es que van a poder practicar y hacer las maniobras con nuestros muñecos aquí en el cuartel. Es una única clase porque en este caso solamente vamos a hablar de RCP, no de otra cosa. Y vamos a enseñar el manejo o funcionamiento básico del DEA, que es el DEA, es el desfibrilador externo automático que muchas veces o en muchos lugares públicos se ve y lo ve la gente y ve un aparato ahí en una pared y no tiene idea para lo que sirve. Y este aparato tiene la particularidad de que está diseñado para que lo pueda usar cualquier persona, tenga o no entrenamiento, porque es de fácil acceso y es de fácil implementación. Y con este aparato también se aumentan las posibilidades de sobrevida de la persona que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Y a eso apuntamos, que en cada institución o que en cada lugar, público o en cada lugar donde exista el DEA o esté el DEA, la persona que lo vaya a usar tenga esta capacitación y por lo menos no tenga que enfrentarse a una situación de no saber qué hacer o de estar con muchas dudas al momento de tener que actuar. Y si más son los que lo saben y más son los que lo aprenden, esa persona que sufra o la persona que tenga la desgracia de tener que sufrir un paro cardiorrespiratorio va a ser mejor atendida, sin duda. Por eso es que a partir de mañana ya estamos abriendo la inscripción, toda aquella persona que esté interesada tiene que pasar por el cuartel porque se le van a pedir datos simplemente, se le van a pedir sus datos personales, algún correo electrónico, un número de teléfono para el cual después lo vamos a estar llamando confirmando su presencia en la clase y el día que corresponde a esa clase que tiene que venir. Obviamente los primeros que se anoten estarán en las primeras clases y los otros que se vayan anotando van a estar en las últimas, pero tienen tiempo. Vamos a estar cerrando el 25, 27 de agosto, o sea que durante todo el mes de agosto van a tener tiempo para inscribirse y vamos a arrancar, si mal no recuerdo, el martes 3, que es el primer martes de septiembre. No digo que sea suficiente porque esto hay que entrenarlo y hay que practicarlo siempre, digamos todos los años, esta persona que lo hace una vez, el año próximo debería volver a hacerlo o cada seis meses o cuando tenga la oportunidad, porque como nosotros o como cualquiera, mientras más uno lo entrena y lo practica, mejor va a ser porque le va a dar más perfección a la maniobra y le va a dar otra fluidez para poder realizar la maniobra. Son maniobras sencillas, simples, que como dice el doctor López Rossetti, le robó la frase, solo con las manos podemos salvar una vida. Estamos abriendo nuestras puertas como siempre con una propuesta que es muy importante, porque muchos escuchamos en la calle y dicen, yo no me animo, y es venir dos horas a escuchar y a practicar y podemos, como decía Fabián, salvar una vida. Y a veces decimos, ay, pero yo no lo voy a poder hacer, no es difícil. Y si ustedes ven como los chicos lo explican, sale bárbaro y fácil. Sí, cuando uno lo tiene que hacer, a lo mejor los nervios te juegan en contra, pero lo digo por experiencia propia, saber lo básico ayuda. Como decía Fabián, están los muñecos que le decimos, los torsos y demás, que eso todo tiene un costo y hay que tenerlo en el cuartel para poder ofrecer este curso. Y como decía Fabián, son 25 personas que podemos tener, o sea, hay que tener material para poder trabajar con 25 personas y darle la calidad del curso. En este caso van a participar la mayoría de los bomberos. Nosotros tenemos un plantel de instructores que en esta materia específica, son 8 los que van a ser los instructores líderes, pero luego van a estar los otros bomberos, los colaboradores, para la parte práctica también, que van a estar colaborando, porque en realidad toda esta capacitación todos la recibimos. En mayor o menor medida, obviamente hay algunos que están mejor preparados por sus años de experiencia, por su antigüedad en el cuartel y por su preferencia de capacitación. El bombero va eligiendo y va buscando una rama para ir profesionalizándose. Bueno, estas 8 personas que hemos elegido de los instructores son los que están más ligados a la parte de atención prehospitalaria. El resto de los bomberos tiene su capacitación básica y también estas 8 personas que hemos elegido, aparte de estar ligados a esta rama, digamos, profesional o particular de nuestras capacitaciones, son ellos los instructores que nos dan a nosotros mismos y que también brindan la capacitación a nivel regional para el resto de los bomberos. Entonces, por eso son ellos los elegidos para estar al frente de la clase, pero va a haber otro grupo de bomberos, van a ser 4 por clase que van a estar brindando la capacitación.